Y bueno, pues se efectuó el UFC 180, coronándose Fabricio Verdum en la Ciudad de México, el primer evento de esta calidad en nuestro país. Vamos a lo siguiente. Fabricio Verdum se proclamó monarca interino de los completos de la UFC y con ello reafirmó su derecho a enfrentar a Caín Velázquez por el título. El brasileño manifestó su deseo de disputar el centro de la división en territorio mexicano. Seguramente esa pelea va a ocurrir aquí en México. Claro que me gustaría que fuera en Brasil, creo que sí, mi ciudad. Y si no se puede, tenemos que hacer aquí porque la gente quiere esa pelea. Con la humildad que lo caracteriza, el peleador elogió a su oponente Mark Hunt al asegurar que se mostró a la altura a pesar de que se le notificó del combate solo unas semanas previas al evento. Sí, de verdad que Mark Hunt yo sabía que le avisaron tres semanas antes, haciendo un guerrero de venir, haciendo una gran oportunidad, pelear por el cinturón. Es el cuarto del mundo, ¿no? Está arrancando el cuarto del mundo. He visto que tenía mucha experiencia, no podía elevar el suelo. Él sabía eso, él sabía que yo quería el suelo. Claro que sí, es normal. En tanto, Kelvin Gastel, un peleador de origen mexicano, aseguró que la victoria ante Jake Ellenberger fue la más importante de su vida. Y quiero ser uno de los mejores del mundo, así que me preparo muy bien, me preparo duro. Y pues esta victoria es la más grande de mi vida, es la pelea más grande de mi vida. Y en un evento tan histórico, pues esta noche no se puede comparar con otra, ¿no? En otros combates, los mexicanos dieron cátedra en casa. Ricardo Lamas derrotó a Denis Bermúdez por su misión. Augusto Montaño venció a Chris Heterley por knockout técnico. Y Héctor Urbina sometió a Edgar García. Escort final, Miguel Hernández. ¡Gracias!